Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy las más cordiales bienvenidas. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante que viene concatenado con otros temas que les debo y que voy a aprovechar, porque creo que todo guarda una relación. Incluso, bueno, quienes son mis amables seguidores, pues lo recordarán. He estado realizando una serie de cápsulas que hablan sobre estos momentos de reflexión que son necesarios. Y bueno, quienes todavía no son seguidores de este canal, los invito pues para que se pueda comprender mejor esta cápsula, porque no me puedo alargar mucho. Me han pedido que no me alargue tanto, por favor, porque si no, pues se toma mucho tiempo. Entonces, les recomiendo pues que tecleen www.luis.mx. No es una página web, es un redireccionador. Entonces, cuando lo teclean Luis.mx, los va a llevar a YouTube, en el canal, directamente el canal, y ahí van a encontrar más de 500 temas y más de mil cápsulas. Y bueno, entre estas cápsulas que les menciono, están estas explicaciones que están en torno a este tema. Entonces, si mayor preámbulo, les comienzo a comentar. Bueno, este famoso glow up es una expresión muy estadounidense, muy de ellos, del gran hegemón, en donde el glow up es algo así como el brillo. El glow up es incluso lo que usan algunas chicas para poderse, dentro de sus cosméticos, para poder resaltar su belleza. Pero cuando lo hablamos como una forma de ideología, de moda, de una manera de expresar algo, algo así como un movimiento, digámoslo, por darle algún nombre, pues este famoso glow up, ahora sí que a grandes rasgos, tiene mucho que ver con esta situación en la que se habla de un brillo personal. Entonces, es una cultura que se ha ido, digamos de alguna manera, sí naciendo en los Estados Unidos, pero que se ha ido expandiendo, y sobre todo ha ido expandiéndose hacia Latinoamérica, que es hacia donde más importa que esto se expanda. Este glow up tiene mucho que ver con, digamos que es un conjunto de elementos, en donde la persona tiene que empezar a hacer un proceso de reflexión, supuestamente. Este que ahorita les voy a decir por qué lo entre comillo. Este es un proceso en donde se supone que la persona tiene que comenzar a mirarse hacia sí misma. Entonces ya no es tanto mirarse hacia afuera, sino hay que mirarse adentro, y mirar que lo importante siempre va a ser uno, que lo que tiene que siempre prevalecer es uno, porque uno debe de ser primero, antes que cualquier otra cosa. Entonces, yo lo que les puedo decir es que a grandes rasgos se supondría que es una manera como de superación personal, porque estás pensando en ti, estás pensando en que tú eres primero, que la importancia tiene que venir primero en ti, tienes que fijarte primero en ti, en tus necesidades, en tus gustos, en lo que tú buscas más adelante, de alguna manera incluso preparar tu propio futuro. El glow up tiene esa situación, incluso aquí lo vemos en TikTok, lo vemos en YouTube, etc. Vemos muchos TikTokers y YouTubers hablando sobre esto, y realmente lo pintan como una gran maravilla, hay que decirlo así, y lo entrecomillo también, es una gran maravilla porque es una manera como de que al atenderte a ti mismo, a ti misma, dependiendo del caso, o al compañero, en lo que corresponda, estás buscando crecer tú, entonces necesitas fijarte en ti, porque tú eres lo más valioso, tú eres lo más importante, y te tienes que amar a ti mismo, o a ti misma, a ti mismo, y entonces tienes que buscar todos esos elementos que te nutran y que te hagan ver las cosas de otra manera, que tú puedas encontrar todos esos elementos que te ayuden a crecer y a florecer, precisamente a brillar, ese es el tema de glow up. Hay algunos TikTokers, YouTubers que no hablan precisamente de glow up como tal, pero sí hablan de este tema de otra manera, lo hablan como superación personal, hay otros que lo usan para el coaching, el coaching, el malo, ya sabemos que no todo el coaching es malo, pero sí la gran mayoría, y entonces digamos que hay algunos coaches que utilizan este famoso glow up, aunque no mencionen su nombre, y lo utilizan y lo mal utilizan, porque no terminan de darse cuenta que todo este tipo de situaciones son negativas, y es en donde viene el momento de reflexión, viene la crítica, porque el problema con esto es que el glow up, mucha gente no sabe que forma parte de la famosa Agenda 2030, esta que les he mencionado tantas veces, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el tema de los compañeres, las comunidades LGBT, los feminismos, los famosos empoderamientos, que no existe el empoderamiento, ya les he dicho yo, ¿por qué no existen? ¿por qué? Pero bueno, no me puedo detener ahorita en eso, pero toda esta serie de elementos lo que están haciendo es precisamente en grupo, ahora sí que en conjunto, no hay una sola herramienta, sino son una serie de elementos que van hacia las sociedades para convencerlas de que hay ciertos elementos que son mejores, que lo reconsideren, y que tomen en cuenta estas nuevas formas de pensar. Se aprovechan pues de esto que les he mencionado en cápsulas anteriores, que se llaman los sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos que todos tenemos son una manera, o son algunas, digamos, por así decirlo, son carencias, son algunas situaciones que no hemos terminado de desarrollar, o no hemos terminado de aprender, o nadie tuvo manera de decirnoslo. Nosotros tampoco nos preocupamos por investigar realmente en fuentes serias, confiables. Entonces estos sesgos que se nos forman, pues bueno, son las que provocan este tipo de cosas. Ya de los demás eventos ya he platicado en este canal, en este concepto de Luis.mx, para quien guste revisarlo no me puedo detener, pero sí me puedo enfocar en este momento en el famoso glow up. Entonces esta situación del glow up, lo que no te dicen es que cuando tú piensas solamente en ti mismo, estás afectando a los demás. Eso es una parte que no te dicen. Y a veces te empiezas a afectar a los demás casi sin darte cuenta, porque como te lo pintan tan positivo, pues tú dices, pues qué tiene de malo, ¿no? Qué tiene de malo que yo quiera estar bien, que yo quiera progresar, que yo quiera estar a gusto conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Bueno, que resulta que este famoso glow up, este brillo, cuando no es realmente analizado, pues mucha gente te habla y te convence aprovechándose de esos desgos que tienes, para decirte que tú eres primero, después tú y ya lo demás a ver si alcanza algo, ¿no? Entonces esto comienza a volverse en una situación bastante, decirles, egoísta, pero más allá del tema de los valores, porque no nos vamos a detener que si lo bueno o que si lo malo. Ahí el problema no es bueno y malo, sino vamos a hablar de lo nocivo. Es muy importante que tengamos en consideración que uno de los intereses del gran hegemón es precisamente que las diferentes sociedades latinoamericanas no tengan esa situación precisada de que hay que cuidar la unidad, no hay que cuidar la familia, hay que cuidar la sociedad. Entonces lo que busca el gran hegemón siempre es dividir, porque si divides vencerás, ya les platicaba yo, lo que ocurría con las sociedades africanas, ¿no? Que llegan a las sociedades africanas, los convencen, se aprovechan de sus sesgos cognitivos, los convencen que son rivales entre las tribus, y entonces mientras las tribus se pelean y se matan entre ellos, el gran hegemón extrae todos los recursos naturales. Ahí están incluso hasta películas de ellos, ¿no? Este de diamante de sangre con Nicaprio y otras películas, ¿no? En donde se extraen los recursos, se extraen las piedras preciosas y todo esto. Bueno, todo eso que se ve ahí se replica, pero de otra manera en Latinoamérica, por ejemplo, aunque se sigue replicando en otras partes del mundo, porque es una cultura que permea hacia otras sociedades, ¿no? Entonces comienzan a convencerte de que lo más importante eres tú y lo demás pues puede esperar, ¿no? Incluso si nunca se atiende no importa, porque lo más importante eres tú. Entonces esta cultura y este tipo de elementos de elementos que por ahí se concatenan, eso es lo que están provocando, que haya una escisión en las sociedades. Entonces el peligro en esto es que como no estás pensando en equipo, no estás pensando en grupo, te estás individualizando, lo que está ocurriendo es que efectivamente están logrando que las sociedades se dividan. Entonces, mañosamente incluso podemos ver cómo en estas herramientas, estos mecanismos de control social, estamos encontrando elementos en donde le culpamos al gobierno, ¿no? El gobierno nos divide. Cuando no nos estamos dando cuenta que lo que nos divide es la cultura que nos está llegando, la cultura que nos está volviendo individualistas y es ahí en donde viene lo delicado. Ya les platicaba yo, no me voy a detener mucho en esto, pero ya les platicaba yo lo que ocurría con este texto, estos textos con José Ortega y Gasset cuando hablábamos de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces más o menos complementábamos esta situación de que yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo a mí, que esa es la expresión, digamos, completa, entera, ¿no? Es la frase completa en la que tendríamos que entrar en el proceso de reflexión. ¿En qué radica esta frase, no? Y la importancia que tiene, bueno, desde ese entonces, incluso desde antes, pero no me voy a ir más atrás, simplemente hago esta cita sobre Ortega y Gasset para quien luego quiera teclearlo y pueda revisarlo con más calma. Existe ya la preocupación desde entonces sobre lo importante de las implicaciones que tiene la cohesión social, qué tan importante podemos tener en cuenta, que podamos tener siempre presente que esa cohesión social y que esa unidad nos permita fortalecernos como sociedad. Si no nos fortalecemos como sociedad es muy fácil que algo llegue y rumpa y se salga con la suya y nosotros ni siquiera sepamos qué fue lo que pasó. Ya nos atracaron, ya nos robaron, ya se aprovecharon de nosotros, se extrajeron, perdón, los recursos naturales, ya se llevaron todas las riquezas, incluso gratis, y nosotros nos quedamos como el chinito, no más milando. Pero eso es lo que ocurre y eso es lo importante, que siempre que se planea una invasión hay que buscar que la sociedad que vas a invadir no esté unida. Eso es lo más importante, lo fundamental, que haya rivalidades, que haya envidias, que haya situaciones en las que como cada quien tiene que pensar en sí mismo y eso es bueno, bueno entre comillas, entonces tienes que pensar en ti. Entonces llega el momento en que si algo llega a irrumpir a la sociedad pues no va a haber una unidad, no te vas a poder defender adecuadamente ¿por qué? Porque vas a pensar primero en ti mismo, en tu propia salvación y los demás que le hagan como puedan. Ese es uno de los riesgos que tiene este tipo de culturas. Entonces ya dejen ustedes solamente el tema de una invasión posible del gran hegemón, sino también nosotros como sociedad cuando no nos miramos como aliados ¿cuáles son las implicaciones que eso tiene? Entonces cuando se habla del yo siempre se debe de contemplar que no solamente soy yo, sino que también tienes que contemplar la circunstancia que te rodea. Si tú no observas cuál es la circunstancia, pues obviamente vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no estás contemplando que la circunstancia te forma a ti y forma parte de ti, aunque mucha gente no lo crea. Entonces vienen estas frases ya hechas donde dicen que tu vida, tu futuro, tu destino, ya hemos hablado que el destino no existe, pero bueno, coloquialmente digamos, tu destino depende de ti porque tú construyes tu propio destino o tú construyes tu propio futuro. Entonces yo siempre les he replicado, bueno, no siempre, porque hay factores externos que van a impedirlo. O sea, si nunca tienes problemas con los demás, está bien, pero no puedes tú pensar que todo te puede salir bien si no estás contemplando tu circunstancia. ¿Qué pasa cuando tienes planes y hay un sismo? Por ejemplo, eso no depende de ti. ¿Qué pasa cuando vas por la calle y llega alguien y llega un asaltante? Eso no depende completamente de ti. Que llega alguien, algún loco, y a lo mejor te lesiona, te puede dejar inválido o incluso puede terminar con tu vida. Eso tampoco depende de ti. Entonces hay toda una serie de circunstancias en las que tienes que pensar. Incluso tú no puedes crecer ni hacer tus propias cosas si no es gracias a la sociedad en la que vives. Ahora sí que está muy padre que pienses en ti, pero si no te detienes a reflexionar, pues imagínate de dónde sacas quien te pueda proveer de lo necesario. Por ejemplo, es muy fácil hablar de que vas a construir tu futuro y vas a ser tu propio arquitecto, pero no te das cuenta que hay alguien que te tiene que proveer los alimentos o las bebidas, tu ropa, etcétera. No lo haces tú. Dependes de los demás para efectos de que tú puedas tener eso. Entonces, dependes de la circunstancia. Entonces, tienes que fijarte en tu circunstancia. No eres nada más tú. No puedes caer en la falacia que solamente dependes de ti. Dependes de los demás. Y no voy tan lejos para que la sociedad funcione como tal, pues tienes que ir hacia la célula de la sociedad para que el todo social esté en armonía. Entonces, tienes que fijarte en la familia. Entonces, tu primer lugar en donde te tienes que fijar es qué haces en tu núcleo familiar. Entonces, para que se pueda fortalecer la sociedad, tienes que empezar por tu familia. Entonces, es con tu familia con quien te vas a fortalecer y es la que tienes que pensar. no puedes hacerlos a un lado. Y voy todavía más al fondo. Una de las falacias también es, por ejemplo, que no nos fijemos en el núcleo familiar actual. Si tú eres una persona que vive todavía con sus padres, bueno, pues tu prioridad son tus padres o son tu tutor o tu compañero, lo que sea, con quien tú vivas. Si ya vives con una pareja, bueno, esa pareja es tu nueva familia. Entonces, tienes que dejar atrás el núcleo en el que estabas para fortalecer tu nuevo núcleo. Eso es lo lógico. Incluso, las religiones te dicen, vas a dejar a tus padres porque vas a seguir un nuevo camino. Entonces, esa es la lógica que se ha seguido y esa es la lógica que ayuda a que siga la sociedad progresando. Por eso es que hemos llegado hasta este punto, porque esa es la línea que nos ha permitido sobrevivir. No es que sea un constructo, que sea un invento, sino que eso es lo que nos ha ayudado a sobrevivir por eso es muy delicado que este tipo de nuevas formas de pensar se vayan permeando sobre todo hacia nuestros jóvenes. Por eso luego vemos a algunos jóvenes un poco agresivos incluso, los vemos un poquito reticentes a muchas cosas. ¿Por qué? Porque desde los propios padres no van ofreciéndole una educación más adecuada a los hijos para que valoren la fortaleza de la familia y a su vez eso ayuda a fortalecer a la sociedad. Entonces ya estamos muy mercantilizados. Entonces en esa mercantilización pues entonces a veces hasta nos olvidamos de los hijos o caemos en este tipo de trucos de trampas que sucede mucho por ejemplo con las familias tradicionales no nada más en México sino en las provincias de otros países en donde se ve a los hijos como seguros de vejez entonces tienen hijos con la finalidad de que sus hijos vean por ellos en su vejez no están pensando en que haya una evolución como tal eso también es una forma de no darse cuenta de muchas cosas cuando en realidad lo que tienes que revisar es tu presente. Hay un cuadro que me llama la atención que se llama la escena del diluvio o escena del diluvio me parece es un cuadro de 1827 por ahí creo que está en el museo del Prado para quien lo quiera googlear este es un cuadro que me gusta mucho porque refleja mucho de lo que estamos viviendo y que es el momento de reflexión imagínense ya desde 1827 hay estas preocupaciones que hay que fortalecerse como sociedad entonces a grandes rasgos les platico rápido es un hombre en el cuadro aparece un hombre en el diluvio en las consecuencias del diluvio hay un hombre que está tratando de rescatar a su padre que está ahogando porque ahora sí que está fluyendo todo el agua producto del diluvio entonces su padre está pidiéndole ayuda está levantando la mano para que lo ayude entonces el hijo que debe ser un hombre como de no sé treinta y tantos cuarenta y tantos años no lo sé no lo ubico bien está extendiéndole la mano para tratar de alcanzarlo y poderlo levantar pero en la misma escena del mismo cuadro ustedes lo que pueden observar es que también hay una mujer y esa mujer tiene a un niño en brazos entonces la explicación es que es un hombre que representa se los explico rápido que representa a la persona que está viendo el cuadro no importa si la persona que está viendo el cuadro es un hombre una mujer un compañero lo que sea el hombre nada más es una figura que está ahí en realidad va dirigida hacia la persona que está viendo hacia el público y por el otro lado estamos viendo a un hombre que es el padre del joven y ese padre representa el pasado la vida pasada o las cosas que ya quedaron atrás del otro lado aparece la mujer esa mujer es la esposa la esposa de este hombre que está tratando de ayudar a su padre esa esposa está también ahogándose está también sobre las mismas aguas y está pues buscando ser rescatada pero tiene una prioridad y esa prioridad obviamente es el bebé que está tratando de levantarlo de dárselo al hombre que está ayudando a su padre entonces aquí lo complicado lo polémico del cuadro es que pues es una forma como de dividir en donde este hombre joven tiene que definirse entre salvar a su padre o salvar a su mujer y a su hijo o por lo menos a su hijo el hijo no es solamente el hijo per se el hijo representa el futuro entonces esa situación es muy interesante es un cuadro para reflexionar ojalá lo puedan encontrar lo puedan googlear y este es para ese proceso de reflexión al que siempre los invito entonces este hombre trata de rescatar su pasado pero no se da cuenta de que tiene que revisar su presente por muy fuerte y muy cruel que pueda parecer porque además tiene que salvar su futuro entonces tiene que tendría lo lógico desafortunadamente es que por lo menos salve a su hijo porque tiene que ver por el futuro entonces esta situación nos invita al proceso precisamente de reflexión en donde yo lo que le diría no es que te olvides de tus padres a tus padres hay que ayudarlos por supuesto si todavía viven pues bueno hay que ayudar pero no puedes tú rescatar o salvar tu pasado cuando tienes un presente tienes que rescatar tu presente para poder tener un futuro porque si no rescatas tu presente no puedes tener tu futuro y es aquí en donde viene la frase de José Ortega y Gasset ¿no? ¿quién eres tú? pues tú eres tú y tu circunstancia y si no salvas a tu circunstancia pues no te salvas a ti ¿no? entonces si quieres que te vaya bien en la vida si quieres progresar si quieres tener un futuro no puedes mirar hacia el pasado no es que no puedas tú rescatar ciertos elementos que te ayuden para salir adelante o en el caso de la familia del antiguo núcleo familiar no tengas tú una responsabilidad o no tengas tú que apoyar sino que tu prioridad si bien es cierto es que eres tú también a su vez tienes que pensar en la circunstancia que te rodea en la actualidad si no fortaleces tu actualidad no fortaleces los elementos que te acompañan en tu actualidad pues no estás viendo hacia el futuro ¿no? entonces ese es el momento de reflexión también al que quiero llegar con ustedes que tiene que ser muy importante que sí es muy muy importante tu brillo pero nunca olvides en dónde estás eso es muy importante en dónde estás actualmente y qué es lo que tienes que fortalecer actualmente porque si no fortaleces lo que tienes actualmente no puedes pensar en un futuro porque ese futuro nada más está en tu mente pero no en los hechos entonces tienes que pensar en los hechos cómo arreglas los hechos en tu presente para que puedas fortalecer hacia el futuro y eso mucho tiene que ver incluso con los padres a propósito ¿no? digo se pueden ensayar muchos escenarios en muchos casos no me da tiempo pero por ejemplo los invito con la reflexión por ejemplo con los hijos si tienes hijos y pues ya a lo mejor ya tienen cierta edad pues tú sabes que hay mucho desempleo que hay muchas dificultades ¿no? entonces a veces los hijos necesitan un impulso o un apoyo adicional para poder salir adelante ¿por qué? porque hay toda esta serie de trabas o de situaciones entonces ahí lo que se necesita es que llegar al momento de reflexiones cómo logras formar o cómo logras impulsar a un hijo para que se pueda independizar incluso que no dependa de un empleo sino que por él mismo pueda salir adelante a lo mejor que ponga un negocio que ponga alguna situación que le dé dinero yo como les he dicho trabajando no te vas a hacer rico como te haces tú de dinero es haciendo negocios así es entonces a lo mejor un impulso adicional porque muchos padres creen que dicen oye te estoy dando casa te estoy dando un techo te estoy dando un alimento pues tú arreglátelas tú ingenietelas y desafortunadamente vivimos en una época en donde pues eso no es nada más así desafortunadamente eso ya no es suficiente no es muy difícil no es que sea imposible pero es muy difícil que salgas adelante si no tienes toda una serie de elementos que te impulsen entonces a lo mejor eso podría ayudar a que un hijo pudiera salir adelante por ejemplo que veas todos esos elementos y cómo lo apoyas para que él mismo se pueda independizar ya no es suficiente que tenga un techo luz internet y gas etcétera o sea si se tiene que ganar la vida pero le tienes que ayudar ya en estos tiempos con un plus me acuerdo mucho de una expresión muy a propósito de los estadounidenses una frase que es muy de ellos que dice que si tú quieres tener un césped muy verde va a depender de la cantidad de agua que tú le pongas y de la cantidad de cuidados que tú le pongas es muy una frase muy estadounidense y en la traducción bueno ustedes disculparán es muy muy a la mexicana pero más o menos esa es la idea o sea efectivamente si tú lo si tú lo piensas si tú quieres que ese césped tenga cierto cierta belleza o cierto tamaño o cierta extensión pues no basta con que dejas que le caiga la lluvia lo tienes que cuidar le tienes que poner este abono o le tienes que poner ciertos elementos para que pueda crecer además luego le tienes que dar su mantenimiento para darle forma y darle ese eso que tú quieres esa finalidad va a depender de qué tan grande lo quieras tan alto o qué tan extenso etcétera entonces eso forma parte pues de esta situación en donde necesitamos vernos como equipo si no nos vemos como equipo viene este problema es cierto vuelvo a lo mismo está bien que pienses en el brillo propio pero si ese brillo propio no viene acompañado de ciertos elementos lo único que estás haciendo es construir castillos en el aire así de simple lo que estás haciendo es generar una división y claro cuando algo sale mal le echas la culpa al mal gobierno le echas la culpa a otros elementos cuando en realidad el problema fuiste tú ¿por qué? porque nunca te diste cuenta o no quisiste darte cuenta por esta cultura esta pseudo cultura que lo único que está buscando es dividir ¿por qué? porque como primero eres tú y lo más importante eres tú llega el momento en el que cuando llega el problema quien se va a querer salvar eres tú entonces como todos vamos a pensar igual que todo cada quien se salve como se pueda ¿no? cuando podemos encontrar soluciones conjuntas como sociedad o como familia empezando por la familia el núcleo familiar en el que actualmente te encuentras no es el pasado o uno que te vas a imaginar no, no, no el presente tu núcleo familiar con quien con quien tú estés con tus papás o con una pareja o con familias o con roomies o con lo que sea si no piensas ahí en eso pues obviamente pues cada quien sálvese como pueda y lo más probable es que terminemos a lo mejor hasta exterminados ¿no? ¿por qué? porque no tenemos la cultura de que tenemos que unirnos como sociedad para eso vivimos en sociedad ¿no? recordamos desempolvamos nuestros apuntes de historia de teoría política lo que se haya estudiado y entonces ahí vamos a encontrar precisamente que los seres humanos nos reunimos en sociedad para protegernos para apoyarnos entre todos para eso es pero claro siempre hay otros que se quieren sentir más listos ahí está el gran hegemón que busca con este tipo de culturas con este tipo de cosas que no cuestionamos por nuestros sesgos cognitivos y entonces vienen este tipo de decisiones nos quiebran como sociedad y es más fácil poder invadirnos es más fácil poder saquear los recursos naturales es más fácil deshacerse de nosotros entonces tener mucho cuidado con eso y fuera como les dije antes fuera de todo eso aunque no nos invadan dentro de la sociedad si queremos tener una mejor sociedad incluso si queremos nosotros mismos hasta por nuestra propia conveniencia necesitamos revisar cuál es nuestra circunstancia porque hay que precisamente fortalecer nuestra circunstancia ¿por qué? porque yo soy yo y mi circunstancia y si no salvo a mi circunstancia no me salvo a mí que después el momento de reflexión dudas, preguntas, comentarios ahí está el espacio el botón para que se suscriban ya saben aquí hablamos de muchos temas y muchos de esos temas ustedes precisamente los proponen por lo pronto pues solo me resta agradecerles muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre estamos en contacto gracias gracias